El amor me anda yondando y yo te quiero querés Amigo Diego que viva, usted que sabe de amor no encuentro nada mejor para cantarle esta noche y le hemos cantado en su honor la tonada del amor ¡Vamos Dieguito! ¡Qué lindo que esté el Multimedio! ¡Qué lindo que esté el Multimedio! ¡Está hermoso! Hermoso, felicitaciones por este hermoso programa la verdad que es un placer venir a disfrutar de este lugar y esta propuesta que le proponen a la gente, algo distinto la verdad que muy de gusto venir cada vez ya me estoy acostumbrando mucho a la tele Pero sí, por supuesto, trae el cepillo de dientes la próxima vez lo dejamos acá Lo dejamos acá Directamente, Dieguito Bueno, aquí estás, te cuento Yanni que él es un productor de espectáculos artísticos también de eventos, de shows musicales un gastronómico de pura cepa y bueno, hoy nos trae aires nuevos novedades para contarnos como siempre porque siempre anda resistiendo constructivamente el Dieguito Así es, en momentos difíciles, ¿no? como estamos ahora en pandemia tratamos de poner lo mejor para ir de a poquito y saliendo de esto y darle un poco de color a la vida también, ¿no? Bueno En principio quería agradecer yo siempre agradezco a Alejandro Luna y a su familia por haber confiado en mí en un salón que se llama Sol y Luna también, ¿no? Ajá Que uno ama, yo amo el sol y la luna me encanta ver el sol y la luna Siempre me gusta ver el amanecer cuando amanece y sale el sol voy a entrenar a esa hora y me gusta ver salir Hoy hay una luna espectacular Sí, hoy hay una luna hermosa Como todos los días Sí, como todos los días Decime, Dieguito, vos salís a la mañana A entrenar, sí salgo a la mañana bien tempranito a entrenar, a ver el amanecer me gusta ver la salida y el sol A mí el amanecer me encanta pero me lo han puesto en una hora muy complicada Sí Bueno, así que Sol y Luna se llama Sol y Luna, un lugar hermoso un salón a estrenar, digamos casi a estrenar en Villa Sarmiento Ah, en Villa Sarmiento, muy bien En Villa Sarmiento Así que felicitaron el municipio también de Villa Sarmiento y Alejandro Luna por... Ayer tenemos a Dieguito representante de Villa Sarmiento Claro, y a su familia por haber hecho una inversión en un hermoso lugar de salón de eventos que se va a ofrecer con mi servicio sin mi servicio va a tener distintos como para alquilar vajillas también podés vos hacer el evento digamos, vos chul y querés hacer un evento me avisas a mí lo podés hacer con mi servicio o sin mi servicio Claro Y adicional lo vamos a tener así también mimos sonidos, luces también la idea es que vuelvan a trabajar los músicos, ¿no? y hacer una peñita ahí Ah, mira vos hacer un asado con una peña contratar a los amigos de Santiri que siempre han estado ahí nos están viendo le mandó un saludo un saludo ahí a todo el grupo lo vemos, lo vemos, no sé tengo mi agenda llena chicos, ¿usted qué dicen? al mejor postor al mejor postor vos, Dieguito haces una especie de orientación de dirección de los lugares gastronómicos ¿no? funcionalizando En esta última etapa de mi vida me preparé para asesor gastronómico vendría a ser que lo que estoy haciendo ahora es asesorando el lugar armando tanto la cocina como el salón distribuyendo las mesas con el distanciamiento correspondiente y bueno y darle armando la cocina estoy en el proceso de armar la cocina estamos separando todo lo que es vajillas los lugares donde van las freidoras las campanas las vallas con toda esa parte estamos con este salón trabajando ¿no? y inicia fábrica de pasta estuve también asesorando el lugar y bueno y lo transformé digamos en lo que era un bar nocturno a un lugar familiar así cambiando cada sector de tanto cocina salón y bueno todos los sectores le fuimos dando lugar familiar como lo que es hoy y también anduve en Tupugato Mendoza donde ya presentamos este vino Santa Vaca donde yo con mi detalle gastronómico en una servilleta le marqué al dueño que se llama Buket un francés los errores todos los errores que tuvo el mozo y yo en una reunión que tuve porque me contrataron ahí como asesor gastronómico yo tendría que estar el 15 de junio y con esto de la pandemia se me postergó un poquito así que estamos esperando la espera de que nos llamen y bueno hablando con el dueño le marqué yo todos los errores que había tenido la moza y me contrató ahí bueno tuvimos una reunión con la gente y yo le dije a todos los empleados que yo no iba a quitar el puesto de trabajo a nadie sino iba a sumar ahí al grupo entonces mi asesoría que fueron dos días digamos que yo hablé con Lucas que se llamaba del cocinero y ellos tenían una bolsa llena de fruto de mar y en mi consejo humilde le fui dando que tendría que sacar su porción justa para su ración justa de comida entonces haciendo un arroz con fruto de mar entonces tenía que pesar 120 gramos de fruto de mar cada porción así no le tiraba al dueño y lo cuidaba al dueño para que el negocio siga funcionando y así con cada sector que tienen que caminar al lado de Jan Busquets ni adelante ni atrás siempre al lado y en la vida también hay que caminar así nada como ir juntos a la paz yo lo voy a contratar porque así me dice una milanesa no diez claro y no por no tragué entero masticá masticá claro esa iría más o menos pesar cada ración de cosas no tirar nada cuidar al dueño que es el que genera la fuente de trabajo ¿no es cierto? por supuesto por supuesto contanos ¿y qué tenés para mostrarnos hoy en esta hermosa mesa que has traído? ¿y en esta hermosa mesa? esta es una mesa Diego Palacio ¿no? es escrita bro yo vi que recién nos íbamos a sacar una foto hasta te preocupaste por un detalle del doble y mire vino ahí nomás vino perdón Fabulín y la masticó contame ya que hicimos distintos modelos de servilletas ¿no? ajá distintos modelos de servilletas que los podemos presentar el catering ¿no? entonces al contratarnos a la gente nosotros le ofrecemos le mostramos quién es este modelito este otro y la gente elige ¿no? y bueno esa es una opción más dentro de la vajilla la copa la copa de champán el mantel con mantel blanco mantel negro tenemos varias opciones ahí una propuesta linda en Villa Sarmiento para para toda la traslacía yo también ¿no? que bueno que se ilumine Villa Sarmiento que se vayan generando cosas así tan lindo bueno felicitaciones mi amigo Dieguito gracias gracias a ustedes por invitarme ¿cómo? gracias a ustedes para nosotros ha sido un gran gusto no sé si querés hacer alguna acción que veamos algún pero allá yo no tomo chicos no tomo chiques nosotros vamos todos pero aparte quiero tomar bueno vamos a saludar ustedes dan el chinchín yo voy a mandar un saludo también a familia a Baygorcia que es el Dito que trabajó mucho tiempo en Sendo también así que un saludo chicos a la familia a mi familia a mis hermanos a mi mamá a mi papá a la mamá de él a la hermana a todas las familias del mundo a todas las familias bueno a Ginés que está allá haciendo el aguante de la pintada le mandamos saludos a Roberto y a la Cris desde Carlos Paz un beso grande bueno a toda la gente que nos está mirando a la familia querés saludar a la familia Romero que es este vino amigo del vino posiblemente queremos incorporarlo también ajá a varias despensas ya lo tienen acá en la zona de este vino están trabajando con el vino amigo del vino buena noticia y este muy bueno y qué dice el camarógrafo el camarógrafo va a tomar por mí sí buenas noticias decía Yuupanqui cuando se escuchaba ese ruido permiso vamos a hacer ruido muy bien ay espere es que espere yo como me tengo que ser como las mujeres primero las damas primero como se sientan las damas así mozo garzón hasta ahí garzón muy bien si el mundo vino y no toma vino para qué vino dice pero claro muy bien hoy es el último día que el sol está bailando solito ahí y empieza a pegar la vuelta a partir del año de 24 así que estamos en el hemisferio sur con una con una fuerza muy especial en estos días con esta nueva etapa que se abre vamos a brindar qué buen dato para saberlo es el solsticio mira vos viste dieguito ya que acá por ejemplo en Villa Dolores digamos si vamos a ver para dónde se corre el sol digamos en verano pasa el sol por bien arriba nuestro a medida que se va pasando el verano el sol pasa más por el costado claro por casa frosa para el lado de Altautina para aquel lado en un momento llega al punto más bajo y empieza a volver cuando empieza a volver el sol a darnos la cara nuevamente empieza el ciclo del planeta que es lo mismo que pasa en el hemisferio norte en diciembre o sea para nosotros el hemisferio sur hoy empieza el año nuevo mira feliz año nuevo feliz año nuevo muy bien salud 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 para la fiesta feliz año nuevo fíjate vos que incluso esto de esta noción de que de que el hemisferio sur está abajo es algo de lo que se puede hablar también o sea podríamos estar arriba tranquilamente bueno está la la geometría espacial todo todo eso necesario pero nosotros podemos estar tranquilamente arriba es lo mismo que nos dicen ustedes son detrás tras la sierra depende si vos estás de allá tras la sierra o sea por nosotros tras la sierra es aquello o el país tras andino por eso los chilenos dicen que somos trans andinos y ellos también bueno todas esas reflexiones planetarias que nos ha suscitado como dice el charlie garcía hay tanta gente que ni se acuerda de que el mundo da vueltas pero estamos en un planeta que da vueltas y hoy empieza el año nuevo por el hemisferio sur que lindo dato que nos das y bueno yo siempre cuando voy a entrenar miro el sol lo veo al atardecer y veo la luna también así que me encanta toda la parte de la naturaleza las plantas y los animales te veo ahí que tenés una flora hermosa hemos traído flores del campo Diego que yo la veo cuando salgo a entrenar esa flor amarilla la veo siempre así que vos sabés que mirá las flores amarillas las flores amarillas tienen la floración en nuestro monte en nuestro bosque nativo es básicamente amarilla la flor de espinillo la flor de brea la flor de la jarilla la mayoría de las flores y hay una razón y es para que las abejas lleguen a polinizarlo bueno no voy a profundizar hasta invitar a alguien aquí al programa que nos hable de eso debidamente ahí tenemos una sorpresa ahí tenés vida ahí tenés todo vida en la planta todo vida todos flores del campo que hemos juntado hoy hay amor seco amor seco que delata por donde anduvo uno si volvía con los soquetes llenos de amor seco tenemos un par de cositas aquí tenemos palo amarillo tenemos espinillo que el espinillo también flora ahora en invierno estas son flores de invierno son razones para seguir insistiendo que nadie se mande entristeciendo miren las maravillas que tenemos el amor me anda rondando y yo te quiero que eres y yo te quiero Gracias.